La Junta de Gobierno del Banco de México sostendrá esta semana su primera reunión de política monetaria del año y dará a conocer su decisión el jueves, 9 de febrero. En mi opinión, considero que decidirán elevar la tasa de referencia en 50 puntos base, 12 y 50 puntos porcentuales, a 6 y 25%. El consenso entre analistas es que el aumento será de 50 puntos base. Además de la acción que decidan llevar a cabo, será vital leer con cuidado el comunicado que publicarán para conocer cómo está evaluando la Junta de Gobierno la complejidad económica a la que nuestro país y se está enfrentando y cómo podrá ser la trayectoria de tasas de interés hacia adelante. En el argot de los mercados financieros internacionales, el tono de las comunicaciones de los bancos centrales se clasifica en Hawkees y, del inglés Hawke, halcón en español, si es que se caracteriza por una mayor preocupación por la inflación y por lo tanto se inclina hacia tasas de interés mayores, o DAVISI, del inglés DAB, que significa paloma, que se distingue por un mayor interés en no desacelerar el crecimiento económico, por lo que se inclina a tener menores tasas de interés. Todavía no he encontrado una traducción idónea de estos términos al español. Así, considero que los miembros de la Junta de Gobierno adoptarán una postura Hawkees y para dejar claro que nuestro Instituto Central está al pendiente de que no se vayan a generar presiones inflacionarias.